Les traigo el Fall Guys NFT. Este juego se llama Double Jump, es free to play y quiero que vean la calidad de este juego. Ya se puede probar, la verdad es que está súper bueno. Este juego está en la red de Solana y para jugar tenemos que entrar a su página web y aquí nosotros podemos darle clic donde dice Playden. Apenas le des clic te va a salir este panel directamente desde su página web, no vas a tener que descargar absolutamente nada y ya vas a poder jugar, aquí está buscando juego. Y literalmente acaba de aparecer en una partida, la idea es terminar este circuito como todas las personas, por ahora no puedo empezar, me imagino que están entrando todas las personas, pero después cuando se active el juego ya vamos a poder pasar el mundo, el primero que llegue es el que gana. Y aquí pueden ver un poco como ya empiezo a correr y empiezo a ver que tal, ya estoy muriendo pero bueno. Antes que empiecen a preguntar, este juego todavía no tiene token, ni siquiera están hablando de que son juegos NFT ni nada, sencillamente es un juego que va a ser NFT pero no le están dando prioridad a eso, sencillamente le están dando prioridad al juego y me imagino que más adelante van a salir estos skins NFT y todas esas cosas para que las personas sean dueñas de todas las cosas que consigan nuestro juego, que al final esa es la finalidad del juego de los NFTs. Me gustaría saber qué piensas de esto, déjalo por acá abajo, dale un like si te gustó y sígueme para más.